Día a día un equipo de profesionistas trabaja para dar atención inmediata a las víctimas de alguna comisión de delito, dando respuesta y agilidad a las gestiones que se necesitan cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad, señaló la directora general del Centro de Atención a las Víctimas del Delito, Julieta Méndez Salas. A través de sus distintas áreas como trabajo social, jurídica y psicología del CABID, se trabaja de forma coordinada e interinstitucional gestionando servicios ante dependencias como el Hospital Central, hospitales al interior del Estado y especializados. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social inició ya el programa de inspección en materia de utilidades, con el objetivo de garantizar haya sido entregada esta prestación a todos los trabajadores con derecho a recibirla. Esta revisión se hace a través de la Dirección de Inspección y se hace en relación al Ejercicio Fiscal 2014, el programa que se manejará será visitas durante junio a personas morales, mientras que la revisión a personas físicas se realizará en julio. En total serán 280 inspecciones las que se apliquen por mes, además de que se estará atendiendo en las oficinas de la Dirección a aquellos trabajadores que tengan dudas sobre el reparto de utilidades para asesorarlos en el tema. Las empresas instaladas en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí prevén incrementar su planilla laboral en alrededor del 13% durante el tercer trimestre del año, aumento que será influenciado principalmente por aquellas compañías enfocadas en el sector industrial. De acuerdo con Carlos Don Juan de Menpower Group, en la región centro se prevé un incremento promedio en contrataciones de 11% en datos con ajuste estacional. Este índice se ubica un punto porcentual por arriba del trimestre anterior, pero dos puntos por debajo del mismo periodo del 2014. Este comportamiento mantiene el rubro del empleo optimista en la región, aseguró.